El día de hoy estrenamos una nueva sección en el canal, esto es Terretro News, donde veremos las principales noticias del fútbol chileno en los últimos días con la información más completa y detallada posible. Espero que les guste esta sección, así que en fin, podemos comenzar con este video. ¿Sabías que en OneFootball puedes ver de manera 100% gratuita, en vivo y en directo, y también en HD alguna de las mejores competiciones del mundo? Tales como la Copa de Brasil y la Liga de México. Este mes estarán jugando las semifinales de la Copa de Brasil, con la destacada participación de Eduardo Vargas y también de Mauricio Isla. Descarga OneFootball de manera 100% gratuita en el enlace de la descripción, y no te pierdas la oportunidad de ver estos partidos desde la comodidad de tu celular. Y si lo hacen, van a estar apoyando de gran forma a este canal. Big Ben y su gran momento goleador Para nadie es un misterio que Ben Bradetton ha empezado con toda esta temporada 2021-2022, siendo hasta la fecha el goleador de la Championship de Inglaterra, anotando la cifra de 10 goles en 11 partidos. Lo curioso es que sus números generales en el Blackburn no hayan sido tan buenos como los vive hoy en día. Creo que su promedio de gole era muy bajo comparado a lo que está haciendo hoy, desde que claramente se hizo chileno. Así que actualmente vive su mejor momento en su carrera, y esperemos que este gran y prometedor inicio de temporada pueda ser reflejado en La Roja. Aunque no todos están contentos con el gran momento de Ben. Hace unos días el fantasma Figueroa declaró que se habla mucho y en demasía, de forma exagerada, de Ben Bradetton, y que le parece un jugador tronco, tosco para jugar. Además de que criticó a La Roja, que busque jugadores extranjeros, que no se fijan aquí en el medio nacional. Y sí, es cierto, a veces sí, pero Ben Bradetton es un aporte sin duda. ¿Por qué? Porque mira, si comparamos a un 9 goleador, así un 9 del estilo de él, que esté en Chile, y a Morales puede ser el más parecido, entre comillas. Pero al nivel de Ben no hay nadie. Que sea joven y que esté jugando a ese nivel no hay nadie. Así que creo que esas palabras de fantasma estuvieron de más. Bueno, ya todos conocen lo polémico que puede llegar a ser este personaje. Alexis quiere salir del Inter. Alexis Sánchez no lo está pasando bien en Italia, apenas ha sumado minutos en el Inter de Milán tras su lesión. Sabemos que a Alexis le gusta sumar minutos y siempre quiere jugar. Pero solo le dan escasos minutos por partido, tampoco ha podido demostrar mucho. Es un jugador que ha perdido nivel en los últimos años. Es por eso que durante la semana subió la siguiente historia con la siguiente frase. Date cuenta, tú puedes valer mucho, pero si estás en el lugar equivocado no vas a brillar. Una frase que deja muchas especulaciones, debe hacer ilusión a que no le dan la chance de demostrar todo su nivel. Porque él sabe que es un gran jugador. En los últimos días habló de una posibilidad de volver al Arsenal. Todavía no le sabe nada sobre su futuro. Se dice mucho de que podría salir en Enero del club. No está contento y se le está anotando mucho. Pocos minutos, poca participación. Tampoco logra hacer mucho con esos minutos. Esperemos que ahora con la roja se enfoque en los duelos eliminatorios. La nueva camiseta de la roja. El día viernes pasado se llevó a conocer la nueva camiseta de Díaz. Que usará la selección chilena. Un modelo que en lo personal me parece muy bueno. La empresa Díaz hizo un gran trabajo dando un modelo muy interesante. Lo más seguro es que los seleccionados chilenos lo ocupen frente a Perú en Lima. Acá se ven algunas fotos. Por ejemplo estuvo Luis Jiménez ahí junto a la pancha Lara. La primera y segunda son bastante buenas. La verdad muy interesante. Y ya era hora de tener una camiseta un poco más decente. Joaquín Montesinos a la roja. Tras algunas lesiones importantes en la roja. Como por ejemplo de Eduardo Vargas y Bastián Yáñez. Se dio la oportunidad a un jugador que se merecía su nominación hace rato. Hablamos de Joaquín Montesinos. El delantero del Audax italiano. Llega en su mejor momento. Siendo uno de los mejores jugadores del campeonato. Probablemente no sea titular. Ni de cerca. Pero ya teniendo un jugador que sus características ya es tener una buena alternativa. Buena variante para el ataque. Otro jugador que fue citado de emergencia es Angelo Zagal. Que viene sumando minutos en Turquía. Pero ya todos saben que lamentablemente en la roja nunca terminó de convencer del todo. Lo que destaca acá es la inclusión de Montesinos. Que debutará por la roja mayor. O al menos tiene la posibilidad de hacerlo en tres partidos. Pero ya con estar ahí en la roja. Estoy de acuerdo con su nominación. Porque se lo merecía. Las lesiones golpean a la roja. Martín Lazarte tuvo que sumar a tres jugadores nuevos. Debido a las lesiones de algunos seleccionados. Por ejemplo Eugenio Mena, Eduardo Vargas y Bastián Yáñez. Sumando también al más reciente. Que también tuvo que bajarse al último minuto. Es Francisco Sierra Alta. En lugar de Vargas y Yáñez citó a Montesinos y a Zagal. Esperemos que las lesiones y las bajas tampoco afecten mucho a la roja. Nicolás Díaz fue otro jugador que se sumó también al equipo. Primero que sumó tras la lesión de Mena. Que fue el más prematuro en lesionarse. Y esperemos que esto no afecte al rendimiento de la roja. Que tiene una fecha difícil. Una trilla de fecha muy complicada. Recordemos que si nos suman siete puntos como mínimo. Nos alejamos y ya mucho de la lucha por el mundial. Isla jugará la final de la Copa Libertadores. Independientemente de que no haya sido muy regular en lo que va del año. Mauricio Isla es el lateral derecho titular del Flamengo. El equipo brasileño que va por el título. Ante otro brasileño como lo es el vigente campeón Palmeiras. De Benjamín Kuzhevich. Que no ha sumado muchos minutos. Prácticamente es suplente. Será otro velo de chilenos. Pero probablemente solo Isla sube minutos. Sería increíble que el Guaso pueda ser campeón de América. De Copa Libertadores. Un torneo que se merece por su trayectoria. Y podría ser campeón de Copa América. A nivel selecciones. Y a nivel clubes. Algo que no es menor. Y que pasará a la historia. Colo Colo más líder que nunca. Colo Colo sigue siendo un equipo muy sólido en el campeonato. Le saca 5 puntos a su más cercano perseguidor. Pasa por un gran momento. Ya he hecho un video al respecto de este gran inicio de Colo Colo. De cómo cambió. De cómo mejoró respecto al año pasado. Derrotaron a Valestino como visita en su último encuentro. Un equipo grande siempre tiene la obligación de ganar y pilar el título. Pero como les digo. Yo destaco que Colo Colo el año pasado estuvo a punto de descender. Hoy en día es principal candidato a quedarse con el título. El cambio ha sido notorio. Y obviamente está la ilusión de ser campeón otra vez. La UC de Paulucci no conoce la derrota. Desde la salida del técnico uruguayo Gustavo Poyet. La UC parece haber recuperado su mística. Con Cristian Paulucci de Tenterino de la UC. Le ha dado vuelto la confianza. A una escuadra que parecía perdida. Y sin ideas. En 4 partidos jugados tiene 4 ganados. Con 13 goles a favor y solo 3 en contra. Viene un gran momento goleador. Siendo contundente. Porque no solo gana sus partidos. Sino que de forma muy contundente. Donde demuestra mucha superioridad a sus rivales. Se destaca mucho lo del cuadro de la franja. Que ha subido su nivel colectivo de forma notable. Y se deja saber ahora en la tabla de posiciones. Que está segundo. Perdió puntos si. Pero sigue ahí pegado en la lucha por el título. La UC se llena de dudas. Previo al superclásico. Las cosas en la UC estaban sumamente tranquilas. La UC no perdía. Venía jugando mejor. Pero tras ese pésimo partido ante Colo Colo. La UC solo ha dejado dudas. Perdió ante Santiago Wanders. Y empató ante Antofagasta. En un partido que tenía una ventaja de 2-0. Prácticamente ganado. Además de que la UC sufre por las lesiones. Ha perdido creo que 5 jugadores por lesión. Una ola de dudas en los azules. Que han ido perdiendo mucho. Terreno en la lucha por el título. Y han entrado a una mini racha. Muy irregular. De 3 partidos seguidos sin victorias. Preocupante lo que está pasando en la U. Que como dije. Venía muy bien antes del clásico. Y ya a los psicológicos le está afectando mucho. Están perdiendo jugadores importantes. Y el equipo ya prácticamente. No está jugando a nada. Y bueno esta es la tabla de posiciones de la última fecha disputada del campeonato. En lo que va de campeonato. Marceo Larrondo amenazado. Y cerramos con una noticia lamentable. El momento de O'Higgins no es bueno. Ha sido bien irregular la campaña del capo de provincia. Uno de los más criticados es el delantero Marceo Larrondo. Que fue increpado por los hinchas a las afueras de su domicilio. Obviamente no con buenas palabras. Entiendo que su rendimiento no ha sido bueno. Pero esto es fútbol. Esas cosas están de más. Estos hechos afectan a la persona. En este caso al jugador. Cabe de resaltar que exigieron su salida del equipo. Un hecho lamentable que habla del pésimo momento que Ivo Higgins hoy en día en el campeonato. Donde ha perdido contundencia. Y lleva varios partidos sin ganar. Lo cual es preocupante. Bueno gente creo que lo dejaremos hasta acá. Espero que les haya gustado esta nueva sección. Que le iré sacando el mayor provecho posible cada semana. Recuerden que les subirá una vez por semana. Espero de todo su apoyo. Ya que me esforcé mucho por darle la mejor información de nuestro fútbol chileno. Apoyen al canal con una suscripción. Y ya eso gente. En fin. Adiós amigos. Adiós mundo del fútbol. Chau chau.